Hola chicos, aquí hay más experimentos con el auto. Comencemos con cartones de jugo. Vamos a colocarlos por aquí. Y empecemos. ¡Eso es! La cámara lenta es impresionante. Miren, esto fue lo que quedó. ¿Cuál será el próximo experimento? Mira este enorme globo lleno de bolitas Orbeez. Esto va a ser muy interesante. ¡Guau! Veámoslo de nuevo. Impresionante. Creo que este video de Orbeez merece un gran like. Por favor, denle me gusta al video. Encontramos esta pasta de dientes gigante y decidimos hacer un experimento con ella. Vamos a colocarla por aquí. ¡Eso es! ¡Miren eso! ¡Guau! ¡Es mucha pasta de dientes! ¡Eso fue divertido! Y finalmente tenemos cinco pastas de dientes coloridas. ¡Mirenlas! Cinco colores diferentes. Será un experimento colorido. Vamos a cerrarlas. ¡Aquí vienen los fuegos artificiales! ¡Miren eso en cámara lenta! ¡Se ve estupendo! ¡Genial! Den like si les gustó el video y si les gustan nuestros experimentos con autos. Y suscríbanse al canal para ver más videos interesantes. ¡Qué genial! Buena suerte a todos, chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.